bien pues nosotros estamos aquí en el apartamento bueno Andrea no está pero estoy hablando con Sebas, el hijo de ella que es el que anda en esta motocicleta y le dije que cuadráramos para ver si le podíamos dar una vueltica bueno me dijo que él no estaba pero que la podía venir a recoger uy no, Dios mío creo que aquí tiene como algo parece que suena como pelada si la compran mándenle a colocar aquí un protector bueno amigos ya sacamos la bestia, la sniper aquí a la luz, estamos aquí al lado del parque de la flora, que es un parque muy bonito que cuando la compren mándenle a colocar un cosito aquí, un protector aquí porque bueno esto parece un manchón no es peladura sino un manchón vamos a encenderla aquí entonces este video se va a tratar de como me siento manejando esta moto porque nos tenemos que ver muy bellos en esta motocicleta por otra parte veo que mucha gente no le gusta como esto a mi me parece muy bonita o sea es chiquitica 179 kilogramos y un motor de 947 centímetros cúbicos 123 caballos 123 caballos bicilíndrica uy no esto es una locura vamos a montarnos aquí para que la escuchen aquí vea y la verdad me siente como ir manejando un transformer es muy cortica de la parte de la dirección hacia el asiento lo que hace parecer que fuera ñata bueno la motocicleta es ñata pero me gusta porque le da como un porte agresivo y se siente uno como fuerte cogiendo la dirección que no es muy tirada hacia atrás sino que es tiene una forma como recta si me entiendes unos botones bien grandes para usarlos con el tema de los guantes y tiene muchísima tecnología ahorita está detallando aquí en el tablero es que no me muestra como mejor de combustible bueno ahorita le pregunto a Sebas si ella tiene mejor de combustible o no o si él lo tiene oculto vamos a darme un vueltón vamos a ver como nos sentimos manejando esta belleza yo le he probado los frenos a esto porque uy no esto anda demasiado duro muchachos jalonea muy fuerte lo que me gusta de KTM es eso que en verdad los motores son agresivos obviamente mucha gente se quema por el tema del calor pero la sensación de manejo de las motocicletas de KTM desde la 200 hasta la más grande bueno no he manejado la bestia pero esa moto como ustedes ven ahí entre 5.000 y 6.000 revoluciones se limita entonces ahí toca hacerle el cambio de marcha pero ese motor bicilíndrico suena increíble el barcero Sebas el hijo de Andrea y bueno a Andrea le cambiaron la salida tiene un Leo Vines esto le puede servir a alguien que pronto la tenga y quiera saber como suena la moto suena chévere uy vamos a meternos por aquí uy que es eso mi papacho van a ver reten reten de la policía la verdad me siento más chimba que en una MT-09 porque es una moto que no se va a ver tanto como una MT obviamente la MT es tricilíndrica esta es bicilíndrica pero una motocicleta que uno no se la va a ver a todo el mundo 130 en un momentico los cambios no hay necesidad de hundir el embrague para meter cambios ni para quitarlos pero ustedes saben que el vicio de uno y el tema para coger curvas uy el peso ni tío huevo muy livianita esta motocicleta la verdad aquí hay que poner cuidado porque lo escuchan como lo quema apachemán la postura de manejo es increíble esta motocicleta me encanta tiene una leve inclinación hacia adelante una leve inclinación como suena empieza a calentar de motor de motor pero no no va a usar el embrague a ver muy bélica huevón lo oyen que el cochino dinero mano a ver vamos a moverla aquí a ver que es lo que tiene bueno yo la otra les mostré que la ABC puede desactivar en roda en supermoto se desactiva el control de tracción lo tengo activado obviamente y el QS hacia arriba y hacia abajo dice autonomía 140 kilómetros supuestamente podemos hacer 140 kilómetros y 14.3 voltios por aquí es que se va esa motocicleta se va a mano y es pequeñita 123 caballos para 179 kilogramos uy mi papacho hay que obviamente el calor si se le siente se empieza a sentir un calor insoportable en esa motocicleta peluche la verdad está ahí porque le tengo activado el control de tracción pero se le siente cuando cuando uno cuando uno trata de arrancar se siente como patina la llanta atrás pero es por aquí pensé que una MT 0 9 una MT 15 vamos a voltear aquí bueno el ángulo de giro esta motocicleta es increíble por aquí por aquí es por aquí hay mucho hueco nos podemos meter en un hueco uy no el jaloneo que tiene esto es brutal parcero estos días que ya la despeguen que ya le hagan pues el tema del kilometraje y todo eso porque lo que pasa es que no es como otras motocicletas cuando ya está nueva ella llega y llega hasta aquí hasta 6.000 y se limita entonces no te deja acelerar entonces para qué llevarla a un sitio así donde la podemos acelerar si no la vamos a sacar así como no la vamos a sacar igualmente el máximo porque también me da miedo pero para disfrutarla un poquito más pero ahí se le siente en la salida en el torque 103 Nm en esa motocicleta y viene el escape ellos le cambiaron solamente desde aquí creo o sea la puntera porque ahí todavía tiene los catalizadores yo creo que si uno le quita le hace el full system queda sonando más chimba y después la escuchan como otra como otra que te hay muy pero muy chimba espero que les guste el video se la comprarían o no se la comprarían porque pues la gente coloca la MT-09 una Z-900 o KTM que es totalmente diferente o sea como algo que todo el mundo no compra porque todo el mundo dice que es más caro los repuestos y todo eso pero para mí la sensación de manejo la agresividad que tiene KTM hay que saberlas manejar hay que saberlas controlar porque eso anda muy duro le cambiaron también esta cosita pero el porte está brutal píllenla desde acá chiquitica cortica parece una motocicleta de menor cc frena increíble esas son las llantas con las que ya viene son unas briston mentira yo ya me iba ahí pero vamos a dar otra vueltica ay prendimos la alarma de carro vamos a ir a entregarla es que está muy duro espero que se cuiden muchachos denle like las mejores energías siempre cuídense por ahí y nada métanle duro a todo lo que estén haciendo en la vida no se desanimen hay toda la gente que me dice que de pronto están tristes que no quieren seguir con la vida no se desanimen métanle ganas motivación muchachos motivación hay que darle